Este video es para el Betalento 2, links en la descripción. Emiyashiro es un joven que creció con el ideal de ser un héroe justiciero y salvar al mundo sin importar el costo. Este ideal cambia cuando parece un método para salvar a la humanidad, pero que implica el sacrificio de una pequeña niña que él crió como si fuera su hermana. La película comienza con Shiro y su padre llegando a una ciudad. En el camino Kiritsugu menciona que en ese lugar vive una familia de magos con una historia muy extraña. Ya que nunca nadie ve el nacimiento de los niños de esa familia, simplemente aparecen cuando cumplen 6 años. Explica que son los que quedan de la religión del niño, quienes creían que los niños menores de 6 años estaban más cerca de Dios que cualquier otro humano, y con su poder podrá cumplir su deseo. Al llegar ven que la ciudad está siendo tragada por una nube negra, hasta que una misteriosa luz la detiene. Al acercarse al cráter que quedó, encuentran a una pequeña niña llamada Miju, y deciden llevársela. Kiritsugu explica que ella es el niño de Dios que esa familia ocultaba, y que tiene el poder de conceder cualquier deseo. Conforme pasa el tiempo, Shiro sigue encariñándose con Miju, a pesar de que Kiritsugu le insiste que esa cosa solo es una herramienta, y no debe tratarla como si fuera una persona. Poco tiempo después, Kiritsugu muere, sin haber descubierto cómo usar el poder de Miju para cumplir su deseo de traer la paz eterna al mundo. 5 años después, Shiro y Miju seguían viviendo juntos, como si fueran hermanos, aunque mantenía oculta la existencia de Miju. Shiro duda sobre qué debería hacer, ya que los poderes de Miju parecen haber desaparecido. Una noche, Miju menciona que si pudiera pedir un deseo, sería que fueran verdaderos hermanos. Luego de eso, Shiro empieza a educarla más, ya que piensa dejar que tenga una vida normal. Y el día que finalmente decide salir a pasear con Miju, la lleva al lugar donde la conoció, para que visite las tumbas de sus padres. Miju le dice que está muy agradecida con él y Kiritsugu por haberla salvado, pero Shiro le confiesa que no venían a salvarla. Querían usarla como herramienta para realizar un milagro. Pero antes de que le diga que ya no quiere eso, son interrumpidos por Julián, un compañero de la escuela de Shiro, quien lo acusa de ser un ladrón. Julián se lleva a Miju, y dice que él fue quien causó el accidente de antes. Shiro intenta rescatar a Miju, pero sorpresivamente es apuñalado por varias espadas. Despierta en una iglesia, donde un sacerdote extraño le explica lo que está pasando. Los que tienen a Miju son los Ainsworth, una familia de magos importante, pero muy débil. Durante mil años, su único deseo ha sido salvar a la humanidad, sin importar el método. Básicamente, quieren lo mismo que Kiritsugu. Hace 200 años, crearon la Guerra del Santo Grial, un ritual que consiste en una pelea a muerte entre 7 magos, y el vencedor recibe el Santo Grial que puede conceder cualquier deseo. La guerra anterior terminó mal, y provocó aquel desastre. Julián fue el único sobreviviente, y está tratando de recrear el ritual, usando a Miju como Santo Grial. Shiro dice que lo único que ese ritual provocó, fue una tragedia. Pero el sacerdote explica que los Ainsworth vieron el futuro, y que la humanidad está destinada a perecer. Le repite lo que Kiritsugu le dijo una vez, que no importa sacrificar a unos pocos, con tal de salvar a la mayoría. Tras decirle que la guardia de los Ainsworth está en el cráter, Shiro intenta ir, pero hay magia que le impide entrar. Desesperado, grita al aire reconociendo que sus ideales sobre la justicia estaban equivocados. Admite que estuvo viviendo una farsa, pero que quiere empezar de nuevo, y pide que le devuelva a su hermanita. Pasan los días, y Shiro sigue intentando entrar, pero no lo consigue. Un día su amiga Sakura lo visita, y luego de cenar juntos, le dice que esa será la última vez que lo visite. Empieza a llorar, mientras le cuenta lo feliz que le hacían cosas tan simples como volver juntos a casa después de la escuela. Pero que todo eso terminó, porque ya inició la guerra del santo Grial. Sakura le explica que su familia, ayudó a crear ritual, y que en él se usan cartas de Cervantes, con las que invocan el poder de espíritus heroicos. Es decir, héroes y guerreros famosos de la historia humana, y de la mitología. Ella tiene la carta de Gilgamesh, el rey de los héroes. La carta más poderosa de todas. Dice que se la dará para que salva a Miyu, pero le pide que de ser posible, mejor se olvida de todo, y huyan juntos. Pero de pronto, es apuñalada por su propio hermano Shinji, quien actúa de forma extraña, ya que ni siquiera recuerda su propio nombre. Activa su carta, y sufre una transformación al invocar el poder de Assassin. Intenta huir, pero al ver que es inútil, Sakura decide pelear. Shiro intenta detenerla, porque no le parece bien que dos hermanos se maten, pero ella dice que no importa, porque su hermano murió hace mucho. Sakura intenta activar su carta, pero no pasa nada, y Shinji dice que ya se imaginaban que los traicionaría, así que le dieron una carta que no sirve. Después usa su fantasma noble, la técnica especial de su cervant, para arrancarle corazón a Sakura. El resto de su cuerpo desaparece, dejando solo la carta. Shinji comienza a torturar a Shiro, quien se niega a rendirse, y de la nada sufre una transformación usando la carta de Sakura. Le corta el brazo a Shinji, quien pregunta quién es ese espíritu heroico. Shinji se convierte en un monstruo, y siguen peleando. Cuando Shiro está a punto de darle el golpe final, casualmente la bufanda de Sakura pasa volando frente a él, y tras recordar lo que Sakura le dijo, se detiene. Después apuñala al verdadero Shinji, quien estaba detrás de él. Shiro se había dado cuenta, de que el otro era un señuelo, ya que Shinji había mencionado que su brazo seguía moviéndose aunque se lo corten. Shinji intenta huir, pero recuerda algo, y termina pidiéndole a Shiro que lo mate. Por otro lado, se ve a Mio despertando en un lugar extraño, y un tipo le pregunta si no intentará huir, pero ella dice que no tiene caso, porque tanto allí como en casa solo la veían como una herramienta. En sus últimos momentos, Shinji dice que lo esperará en el infierno, y luego se convierte en una marioneta. Los siguientes días, Shiro se la pasa luchando contra los demás participantes de la guerra. Mientras lucha con Caster, piensa en cómo ha desechado su orgullo y todo su ser, pero ahora su objetivo está claro. Al vencer a Raider, este también le pregunta, ¿Quién es el espíritu heroico que está usando? Y Shiro solo responde, Emiya. Al pelear con Lancer, este se da cuenta de que Shiro está usando el espíritu de su yo del futuro. Lancer menciona que el concepto del tiempo no existe en el trono de los héroes, por lo que en teoría es posible invocar un espíritu heroico del futuro. Al pelear con Saber recibe el impacto del Excalibur, pero logra vencerlo. Cuando la armadura se rompe, Shiro se da cuenta de que estaba peleando con el padre de Julián. Enseguida el sacerdote aparece para felicitarlo por recolectar las siete cartas, y ganar la guerra del santo Grial. Le dice dónde tiene un amigo, y al llegar se encuentra con Julián. Julián le dice que ella tiene el método para salvar a la humanidad, y que si la salva, se convertiría en el peor villano del mundo. Shiro entiende que Julián también estuvo sufriendo todo este tiempo. Le dice que también conoció a alguien que tenía ese ideal, de mata a uno para salvar a la mayoría, y que él es lo que pudo haber sido. Shiro le cuenta lo que investigó sobre la familia de Miyu, ya que tenían registros desde la primera generación hasta ella. Le cuenta cuál fue el deseo de la familia que controlaba a los niños de Dios que concedían deseos. Solo querían que sus hijos crecieran con buena salud. Nadie pidió otra cosa en más de 400 años. Shiro dice que si eso se considera malo, entonces acepta ser un villano. Al verlo, Miyu llora, y le pregunta por qué vino, si él mismo dijo que solo la veían como una herramienta. Shiro le dice que no terminó de decirle todo esa vez, y que vino porque su deber es proteger a su hermanita. Finalmente, usa las cartas para pedir su deseo al santo Grial. Desea que Miyu encuentre un mundo donde ya no tenga que sufrir, que conozca personas amables, y encuentre amigos que quieran reír. Mientras lo hace, se muestran imágenes de las cosas que Miyu viviría en el anime de Kelly Prismalia. Sin embargo, una chica que estaba al lado de Julian, aparece para tratar de detener el deseo. Revela que ella tiene la verdadera carta de Gilgamesh, por lo que es invencible, ya que tiene todas las armas mágicas que han existido, y que existirán. Aún así, Shiro decide enfrentarla. Ella le dice que como ya no tiene su carta, no podrá pelear. Pero Shiro empieza a crear varias espadas, y dice que tras tantas batallas, ha heredado y perfeccionado los poderes de su yo del futuro. Así que ahora es prácticamente un espíritu heroico. Shiro activa su fantasma noble, el Unlimited Blade Works, el cual los transporta a ambos a una especie de dimensión alterna, donde tiene una infinidad de espadas para enfrentarla, pero incluso ahí no logra hacerle daño. Finalmente la chica se fastidia, y decide usar su fantasma noble, Enuma Elish, el arma más poderosa que ha existido, una espada que destruye mundos. Incluso Shiro acepta que no tiene ninguna espada que pueda hacerle frente, pero igual trata de enfrentarla con todo lo que tiene. Ambos ataques chocan, y Shiro termina perdiendo, pero sonríe porque logró distraerla hasta que el deseo se cumpliera, y Miyu fuera enviada a otra dimensión. Miyu despierta en una cueva, y empieza a deambular por la ciudad, hasta que se topa con un báculo parlante llamado Zafiro, que menciona que él y su dueña estaban buscando unas cartas. Lluvia, la dueña de Zafiro lo encuentra con Miyu, quien ya había hecho un pacto con él, para convertirse en una chica mágica. Miyu le dice que ella recolectará las cartas, a cambio de que le dé un hogar, comida y ropa. Lluvia acepta, y van a otro lugar, donde otra chica mágica ya estaba peleando contra Ryder. Miyu usa el arma de Lancer para vencer a Ryder de un golpe. Después conoce a Ilia, quien terminaría convirtiéndose su mejor amiga, terminando así esta película.